No es un doblaje al español, al español castizo, lo quiero decir. La película es una coproducción entre España y Argentina y las dos versiones se concibieron como originales. Le quería preguntar si fue una sorpresa ser convocado para abrir el festival, que tiene dos condiciones. En principio, es una película argentina y según la parte, bueno, que tiene que ver con... que bueno, es una película de animación y no es muy usual que una película de animación abra un festival de estas características. Sí, bueno, no, de nuevo, es una coproducción entre España y Argentina, ¿no? Así que es una película nacional en los dos lados. Sí, nos sorprendió, nos sorprendió muy agradablemente. Es un riesgo, es una jugada grande del festival que le da mucha confianza a la película, pero también es un buen espaldarazo para la industria de la animación, tanto en Argentina como en España. Creemos que estamos en condiciones de competir a nivel mundial, existe un prejuicio realmente, esto es indudable, lo conocemos todos que este tipo de película, este tipo de nivel tecnológico, el contenido es distinto en todos lados, pero este tipo de nivel solamente se puede hacer en Hollywood y está bueno tener un espaldarazo así para demostrar que no es así, que en nuestros países se puede hacer, que existe el talento humano, que existen las máquinas y es un gran espaldarazo del festival en el que, por supuesto, los organizadores del festival no van a dar algo que no les guste, o sea que también además es un halago. He trabajado en la versión argentina, la castilla digamos, y el inglés. Las demás ya exceden mi campo. Me pasa algo raro con los premios que es que tanto he tratado de suprimir la tristeza que me produce no ganarlos, que también suprimir la alegría que me produce ganarlos. Entonces, más o menos, todo dura muy poco, tanto la alegría como la tristeza. De cualquier manera, lo importante es lo que pasa con el público, con la audiencia. Buenas noches y bienvenidos a la gala inaugural de una nueva edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Buenas noches. Es un placer estar aquí de nuevo en San Sebastián y es un gran honor para mí, además. Me siento tan afortunada, tengo tanta suerte de estar rodeada por todos ustedes, puesto que todos compartimos algo. Todos nosotros venimos de distintos lugares del mundo, pero todos amamos al cine. Gracias. Es un honor estar aquí de nuevo. Después de Oliver Stone, Todd Haynes, Annette Bening, Terry Gilliam, me siento como Peter Sellers en la película del Guateque, que fue invitado por error. Aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina